Yoga en el parque. Mientras nos preparamos para la llegada a Telefutura de esta superproducción que usted no se puede perder, vamos a ver ahora cómo Los Ángeles hizo yoga en el parque, nada más y nada menos que con Charitín. Vamos a ver esto. Así es, efectivamente, la gira de la yoga en el parque aquí en Los Ángeles fue totalmente un éxito con nuestra Charitín. Así que veamos todo lo que pasó. Los Ángeles fue la tercera ciudad de la gira India Yoga en el parque y cientos de angelinos con mucha alegría y emoción se dieron cita este fin de semana en Griffith Park para hacer yoga y convivir con Charitín, quien, entre tumultos, fue recibida con aplausos y gritos. Char y Jasmine, ¡qué éxito! Mira, me siento muy contenta porque tanta gente ha hecho yoga. De verdad, mi amor, tanta gente que ha hecho yoga, que han hecho, pero de verdad, en el suelo, ¡mua, bella! Haciendo lo que tienen, o sea, me siento bien porque el público ha tomado muy en serio el yoga. Esta novela India va a arrasar en Telefutura. Invitados de lujo acompañaron a nuestra rubia de América, como el piolín Jasmine López Chupito.